En Lemontek tenemos el propósito de impulsar un mundo legal moderno y justo. Creemos que la tecnología es la solución a muchos de los problemas que enfrenta la abogacía. Por esto nace Legal Revolution, un podcast que muestra el lado tecnológico del derecho con protagonistas de la industria en Latinoamérica. Estamos convencidos que modernizando, transparentando y automatizando los procesos del abogado, la industria podrá optimizar sus costos, mejorar su gestión y ofrecer un servicio orientado al cliente. Soy Mariano Berner, abogado y CEO de Lemontek. Ponte cómodo y únete a nosotros en este emocionante viaje hacia un mundo legal moderno y justo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Revolution, un podcast de Lemontek. En esta oportunidad nos acompañará María Alejandra Quintana, abogada, peruana, experta en derecho, nuevas tecnologías y legal tech. En un corto resumen de su carrera, podemos destacar que ella es abogada de la Universidad de San Martín de Porres en Perú, con un diplomado en negociación internacional en Harvard University, además de formar parte del U.S. Corporate Law and Governance Program de la New York University School of Law, entre muchos estudios más. Un gusto y un placer tenerte hoy en nuestro podcast, María Alejandra. Muchísimas gracias a ustedes, Mariano. Es un placer para mí estar en este episodio y agradecida por la invitación. No, gracias, gracias por estar acá. Pero vamos entrando en mate. Hoy vamos a hablar sobre la innovación y los avances tecnológicos en la industria legal de Latinoamérica en general, pero más específicamente del Perú. Para ir partiendo, ¿qué diferencia una abogada experta en legal tech de las demás abogadas o de los demás abogados? Bueno, en líneas generales, en mi visión, un abogado experto en legal tech tiene una visión innovadora, disruptiva, como lo es la propia línea de legal tech, pero además te va a permitir tener una visión transversal. ¿Y por qué es importante esto? De por sí, los abogados somos juristas, ¿no? Tenemos el sustento, vamos a decir, en papel. Con la llegada de legal tech y una abogada o abogado especialista va a ver en legal tech esas herramientas que te van a brindar una mayor eficiencia, una mayor productividad. Entonces, yo considero que un abogado que tiene sus skills en tecnología y obviamente que pueda profundizar sus conocimientos en legal tech va a tener sin duda un valor agregado, ¿no? Un valor agregado que va a definirse para mí en dos palabras, en innovación y en eficiencia en resultados. Bien, a ver, y hablando un poco más de eso, ¿no? Como abogada especialista en legal tech, estamos en un momento un poco particular, porque por un lado convivimos, y ahora se hizo muy masivo la inteligencia artificial, con el chat chipití, que 3.5 ya viene la 5 y como ya, en verdad se ha hecho muy masivo, pero por otro lado, hacemos, manejamos 50 kilómetros fuera de Lima y no va potable, o hay tribunales que siguen cosiendo expedientes, ¿no? Con papel, literalmente papel. ¿Cómo describirías este momento de la actividad jurídica de Latinoamérica en general y del Perú en particular, con esta ambivalencia entre algo súper tecnológico y un estatus quo que quizás no es tan tecnológico? Claro, no, definitivamente yo creo que esto se vio, vamos a decir, destapado, diciéndolo de una forma coloquial con la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, tenemos internet, la mayoría de los peruanos, aquellos que trabajamos en el sector privado, gozamos de estos beneficios. ¿Qué pasa con la otra parte, que es la parte que imparte justicia? Y tú lo has mencionado, ¿no? Aquellos juzgados que aún siguen cosiendo los expedientes, o por otro lado, ¿no? La deficiencia en el uso de plataformas porque no hay un buen internet, porque no hay una buena conexión. Y de hecho, en algún momento yo lo he vivido, ¿no? Teníamos alguna audiencia y se le caía el internet de la casa al secretario cuando estaba en pandemia y teníamos que conectarlos vía el celular. Entonces, eso te demuestra que finalmente hay dos partes en esa interacción, vamos a decirlo de esta forma. El que preste el servicio jurídico y aquel que te imparte. Cuando esta relación no esté equilibrada, ¿cuál va a ser el resultado? Eso en primera línea. Como país, y hablo de Perú, y pasa también en otros países en la región, no tenemos infraestructura tecnológica. Y esa es la primera brecha que tenemos que ir superando. Si no hay infraestructura tecnológica, la prestación del servicio jurídico y la propia práctica de la carrera no va a poderse dar de una forma equitativa ni igualitaria. Y a su vez, dicho de otro modo, como yo decía, ¿no? Si dentro de esta práctica no estamos abiertos a, vamos a decir, a subirnos a esta corriente, entonces tampoco va a funcionar la relación, ¿no? Yo creo que en líneas generales la región tiene muchas brechas que superar. La primera, la de tener una buena infraestructura tecnológica. No es posible, como dijiste, ¿no? Algunos lugares no tienen agua, mucho menos van a tener internet. Y eso no solamente se ve en el sector jurídico, se ve en el sector de educación. Entonces, es tangible el desafío que tenemos como país, los gobiernos, y está en esta dualidad de la parte privada con la parte pública. Tal cual. ¿Sabes qué? Algo que me pasa mucho y que me da mucha pena es que yo no veo, nosotros operamos en varios países de América Latina y no veo ningún país, gobierno, Estado, que realmente tome una bandera de agregarle más tecnología al derecho. Sí veo un montón de gente, miembro de los poderes judiciales, que lo hacen, como que lo intentan, pero no hay nadie, no escucho a ningún político que lo tenga como una prioridad. Y es verdad lo que dicen, ¿no? Que ahí está la pata y se estructura, la pata también, podríamos decir, de mindset, de herramientas. Y me da mucha pena, me gustaría que sea este, pero como decís, es algo como que yo creo, y no sé si compartís, yo creo que la dirección es inequívoca. Yo creo que al final vamos a llegar a donde razonablemente nos podemos imaginar. Pero tengo mucha más duda de la velocidad a la que nos vamos a transformar. Sí, y mira, sumado a eso, Mariano, es importante destacar que no tenemos, vamos a decir, líderes políticos que realmente apoyen el uso de la tecnología. Bueno, en Perú el año pasado se hicieron varios ejes, vamos a decir, en un plan de gobierno magistral, en el cual entre los principales desarrollos que tenían que apoyarse era el uso de la tecnología, ¿no? A todo nivel, a todo nivel, vamos a decir, institucional. El gobierno apostaba y el Perú por un país más digital, más conectado. De hecho, cuando he comentado muchas veces, yo usaba esa frase, por un Perú más digital y conectado, pero realmente más digital y conectado. No solamente hablemos de que la práctica tiene que ser en digitalizar documentos, ¿no? De que ahora todo está en una nube, va más allá. Es importante, sí, menos uso del papel. Yo siempre digo el uso adecuado de un legal cloud y me pasó el otro día aquí. Para contar una anécdota, me he dado cuenta que mucha gente utiliza papel para todo, para los speech. Y cuando yo puse mi iPad con ciertos bullets, o sea, todos me miraban. Y a ver, estamos en una convención de environment, tema gestión medioambiental social y todos tenían sus papeles para luego votar el papel. No es muy... No, no hace muchos sentidos. Y bueno, regresando al caso particular de Perú, nuestras instituciones. El solo hecho de tener un sistema, vamos a decir, completamente ordenado, que te pueda permitir trackear tu expediente. Ya eso te vuelve una era totalmente tecnológica. Que para nosotros que estamos en tecnología, no es tecnología pura. Es solamente un mecanismo, una herramienta que te va a facilitar el acceso. Pero date cuenta, estamos recién en ese camino. Yo creo que va a tardar. Esperemos que esto no nos extienda. Pero sí también tenemos que ver el lado positivo. A diferencia de otros países de Centroamérica, estamos sumamente adelantados. Y por ejemplo, me pasó algo sumamente que merece análisis. Yo he trabajado mucho con el gobierno de Honduras por estos temas de políticas públicas. Y me contaban que en pandemia fue como que la bienvenida a esta era digital. Porque ellos no tenían sistemas, ni tenían un sistema, valga la redundancia, que les permitiera trackear o seguir sus expedientes. O sea, ni siquiera tenían una mesa de parte virtual que es habilitar un correo institucional para que puedan enviar, vamos a decir, los documentos. O no hablemos tanto de un proceso que puede tener otro matiz, sino de algún trámite administrativo. Entonces tú dices, bueno, comparado con eso, nosotros estamos súper bien porque tenemos, a ver, el sistema del poder judicial, podemos presentar nuestros documentos en las diversas mesas de partes administrativas, tenemos sistemas como los elementos que nos permiten. Entonces dices, bueno, no estamos tan mal, pero podemos estar mejor. Ahora me queda la duda, ¿cómo hicieron, cómo hizo Honduras durante la pandemia? ¿Qué hicieron? Bueno, fue un plan piloto. Tuvieron que realmente implementar. Implementaron, como se dice, cuando tenían el problema encima. Bueno, de esos tres meses de, vamos a decir, que estuvimos lockdown, correr. Y empezaron, ¿no? Y bueno, ahora ya están teniendo mayor, vamos a decir, atención a este tipo de plataformas, vamos a decir, a todo nivel, ¿no? Pero fue algo que yo le dije, en serio, no tienen un... O sea, a ver, en Perú tú pones www.poderjudicial, tienes un sistema integrado donde tienes tus consultas de expediente judicial. Puedes enviar un correo, ¿no? Obviamente nos falta, ¿no? No tenemos, por ejemplo, una plataforma, pero podemos usar el Zoom, el Meet. Bueno, generalmente utilizan el Meet para el tema de audiencia, pero fue como decir, wow, mi país está sumamente adelantado. Y además, no es que tengamos el CEF, la consulta de expediente judicial, a raíz de la pandemia, lo tenemos muchos años atrás. Entonces, ves una diferencia bastante abismal. Y nosotros también, por lo que hacemos, también vemos que no es el peor alumno Perú de la región para nada. O sea, como que hay cosas que están bastante bien, pero como bien dices, ¿no? También falta mucho y no hay una agenda clara. Y a mí yo lo contrapongo con los beneficios que podría tener. Y no vamos a quedar solo con la parte de impartir justicia, que hay mucho más al derecho, que es un acceso a la justicia mucho más barato, mucho más rápido, de más calidad. Que al final ese es el verdadero acceso a la justicia. O sea, hay trámites muy simples que toman cuatro años, tres años, y que no solo toman tres, cuatro años, sino que además atochan el desarrollo de otros trámites que pueden ser un poquito más complejos. En verdad, falta mucho y no es tan clara que alguien esté abrazando esa agenda, o sea, que alguien, digamos, que un Estado entero esté abrazando. O sea, hay gente muy específica que sí lo está abrazando. Pero batemos ahora un poco más al mundo privado, si te parece, porque es cierto que los Estados tienen sus problemas y tienen sus tiempos, y yo comparto el diagnóstico que hacías, de que vemos el Estado en paso más atrás en la evolución. Lo que nosotros vemos, y si fuéramos a poner, simplificando mucho, está primero un advenimiento de las computadoras, por así decirlo, después Internet, después operar en la nube, y después como algunas automatizaciones simples, y después puede venir como la automatización, o sea, la inteligencia artificial. Nosotros vemos que los poderes judiciales a grandes rasgos están como subiéndose a la nube recién, versus que los privados están un pasito más adelante que están ya en la nube y están como empezando a automatizar algunos temas más simples. Pero, sin embargo, igual vemos mucha resistencia de muchos factores privados. Entonces, y cuando vemos, a pesar de la pandemia, a pesar de que fue en este sentido, de los pocos sentidos que creo que fue positiva la pandemia, que nos hizo a todos tener que explorar más tecnología para poder operar, ¿qué le dirías hoy a los abogados que siguen operando un poco como operaban sus padres, o ellos mismos desde hace 20 años, y básicamente tienen un poco de miedo a lo que puede ser distinto? ¿Qué consejo le diría como una experta en el hígado? ¿Qué le diría? ¿Qué tiene que dar ese paso? Antes, tal vez, era un, como digo, antes era para mí un valor agregado. Tienes que hacerlo si quieres sobresalir. Pero hoy, y eso es una necesidad. Realmente, si no das ese paso, vas a estar out. Suena duro, pero es que ya esta era en la que estamos, y estos tiempos no dan para seguir operando como se operaba antes. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, no tenemos que ver el uso de la tecnología como un rival. Yo creo que en la carrera jurídica, a veces vemos que apoyarse en herramientas tecnológicas pueden tener algunos componentes. de haber falta de confidencialidad, seguridad, no sé. Es muy amplio, ¿no? Muchas veces el miedo a la resistencia. Y también, ¿no? Creo que como el derecho es una carrera que demanda, vamos a decir, un especial cuidado dependiendo del área, hay áreas del derecho que sí están más, vamos a decir, afines. Un abogado corporativo es mucho más afín y abierto a la tecnología porque ve en este uso de la legaltech una herramienta, como hemos comentado, de eficiencia de resultados, de automatización, de una mejora continua en la prestación de tu servicio porque finalmente tú prestas un servicio y este servicio jurídico tiene que ser prestado con los más altos estándares, con el más alto estándar, perdón, para que de esta forma tú brindes un buen resultado. Hay otras ramas del derecho, como puede ser el criminal law, o el derecho penal, que de pronto se resiste por la tipicidad o por la característica propia del derecho, ¿no? Es un derecho de pronto que tiene caracteres más delicados, como la libertad de las personas. Entonces puede ser que ahí hay una resistencia, pero yo creo que sea cual fuese la rama en la que tú como abogado interactúes, tienes que darle paso al uso de estas herramientas de tecnología porque su efecto es totalmente tangible, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, ¿cómo, no? Es como, bueno, pero perfecto, veo la necesidad, veo este mundo cada vez más competitivo, veo que pueden... ¿Cómo me meto? Porque esto puede ser un monstruo demasiado grande y no sé cómo comer, pero no, entonces, ¿qué consejo le darías a una abogada que está viendo cómo potenciar su eficiencia, como comentabas, a través de la tecnología? ¿Qué deberían hacer? Bueno, definitivamente yo creo que lo importante desde el caso seas tú una abogada, vamos a decir, con una práctica personal o en una visión corporativa de un estudio donde finalmente los estudios son una empresa. tienen que tener un plan de acción y yo creo que es empezar escalonadamente, de menos a más. Preguntarse cuáles son las necesidades que tenemos que satisfacer. Yo creo que la primera por la cual yo empezaría es tener todo digitalizado, aunque suene tan básico y que eso mucha gente dice, eso es legal tech. No, eso ya no es legal tech, eso es otra cosa. O sea, no soy especialista en legal tech porque sé cómo gestionar un documento, ¿no? Eso va más allá. O no soy una firma que sea una firma legal tech porque tenga un sistema. No, no, va mucho más allá. Entonces yo creo que lo primero es ver cómo está nuestro sustento documentario, ¿no? Que finalmente vamos a decir es la médula de nuestra carrera, ¿no? Digitalizar, tener todo digitalizado. ¿Y cómo digitalizas? No tenerlo todo en una nube, sino apoyarte también en sistemas, ¿no? Que te permite una automatización, vamos a decir, ordenada, estructura de documentos. Tener también, para el caso de específico de seguimiento, un sistema ya más perfeccionado, ¿no? Como es el que existe en el mercado, ¿no? Los abogados tenemos que sentarnos y ver. Esto es analizarnos de menos a más. No podemos saltar si es que no tenemos lo básico, ¿no? Y eso parte por también tener un apoyo, vamos a decir, que conozcan las deficiencias que hay también en la práctica o en el propio mercado, ¿no? Es básico. Creo que a veces muchos estudios no tienen ni siquiera un área de TI. Entonces vamos a ver, ¿no? O por ejemplo, es una resistencia de los abogados en usar su nube. O sea, el abogado no gestiona documentos o no, o tiene un rechazo a compartir documentos. Y yo creo que, a ver, podemos tener y se ve porque tú generalmente nutres los documentos, ¿ok? Tengamos una plataforma que te permita tener modelos. Dependerá ya de cada abogado cómo nutre el documento. Que es, porque a ver, cada caso es particular. Tú puedes tener un formato, pero la esencia del documento va a variar dependiendo del caso. Va a variar también dependiendo del abogado que redacte. Ningún abogado va a redactar igual. Tú puedes ser abogado con los mismos años de experiencia y vas a leer una carta que yo elabore y le vas a querer cambiar un punto y coma, un conector sin embargo, porque, ¿cuándo? Entonces, ahí creo que está la mística, ¿no? En sacar estos paradigmas, dejar de rechazar, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy como muy de acuerdo con lo que dices porque uno piensa en Ligatec y piensa inmediatamente en desarrollo súper sofisticado y es algo tan básico, no en Ligatec, pero en la introducción de tecnología en la actividad pública. Como partamos por lo simple, digitalicemos los documentos. Después es como, no hay que irse al final del cuento. Partamos por el principio. Vamos primero por lo fácil. Claro, y vamos a lo escalonado, ¿no? O sea, por, como dices, por lo fácil, por lo más accesible. Si ni siquiera tenemos, vamos a decir, almacenamiento para nuestros abogados, una buena nube, ¿cómo vamos a tener un archivo digital, no? Tal cual. Ahora, y a los... Porque de un lado están los potenciales usuarios, los compradores, y en el otro lado también tenemos a los proveedores. ¿Qué dirías a los proveedores? Porque también se enya que podemos hacer un mejor trabajo, nosotros como proveedores de tecnología para el derecho. ¿Tienes algún consejo que darle a los proveedores? ¿Quedar, no, a los proveedores? Bueno, yo veo con mucho optimismo que los proveedores que hay en el mercado sí están respondiendo. Hay mucha atención a las necesidades del cliente, hay un monitoreo constante respecto a cuando se compra un sistema, por ejemplo, la fase de implementación, hay un, vamos a decir, un approach adecuado a la prestación de ese servicio. Sin embargo, creo que también a veces las necesidades cambian, por país, ¿no? Entonces yo creo que hay que analizar cada caso en particular. Definitivamente esto va a acrecentar costos, ¿no? Porque entonces es un sistema, pero ya ciertas particularidades a veces es un poco más complicado. Pero en mi experiencia y lo que he visto, el mercado está muy bien porque he tenido la, vamos a decir, la suerte de participar en varias implementaciones y vamos a decir que siempre ha habido esta necesidad o esta adaptación a las características propias de la jurisdicción, ¿no? En este caso de Perú. Pero igual, yo creo que siempre el servicio post implementación es básico, ¿no? No sentir ausente, sino que haya, por lo menos no perpetuo, no para siempre, pero sí durante el primer año, ¿no? Que es, vamos a decir, el testeo que necesita, ¿no? Tener un cliente, ¿no? Un acompañamiento. Buenísimo. Bien. Hay como experta en la materia, ¿qué desarrollos del ICTEC te llaman más la atención? Y por qué, si tuvieras escribiendo brevemente, ¿qué es lo que te llama la atención? Bueno, hay muchísimos, pero, a ver, desarrollos como tal, o hablemos de ciertas, vamos a decir, presencias ilícitas en áreas, ¿no? El uso de la inteligencia artificial. Para mí es algo fantástico, ¿no? El poder identificar un algoritmo y que siento que me resuelve la vida en parte, ¿no? Vamos a decir también los sistemas de automatización de documentos, ¿no? Eso también es muy bueno. Bueno, hay un efecto bastante positivo, ¿no? Por otro lado, el manejar también sistemas que te puedan justamente permitir tener una base de datos enorme de documentos en las cuales tú puedas tener acceso. Y hay ciertos documentos, sin ir de pronto a un caso en particular, hablando de una forma general, que ya a veces, por la estructura misma, no necesita que de pronto un abogado, ¿no? Con ciertos años, sino que puede ser esto encaminado con alguien que esté en la práctica o que esté, bueno, en sus primeros años de carrera o sea un asistente, ¿no? Yo creo que ahí también hay un desafío interesante porque los abogados muchas veces no quieren soltar el poder. Entonces, yo te digo, hemos visto que hay documentos como son los contratos donde mucha mística no hay. Entonces, si hay un sistema en el cual te pueda brindar el contrato y tú puedas llenar que eso ya hay en el mercado, ya existe. Entonces, yo creo que hay muchísimas, muchísimas iniciativas. Por ejemplo, ahora, toda la... En Perú tuvimos un caso, ¿no? Del uso del chat. Entonces, yo creo que el Levantec va más allá, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, los algoritmos, el blockchain. El otro día yo participé en la emisión, o sea, para aprender, en la emisión de unos certificados con tecnología de blockchain. Y es algo que ya estaba en el mercado, pero tú lo ves y es interesante, ¿no? O sea, ¿cómo nace? Independientemente de que, o qué dices, es un certificado, pero te vas dando cuenta que la tecnología está presente, ¿no? So, ya para ir cerrando, ¿no? Hay una frase que es sobre la tecnología, pero digamos, por supuesto, también la tecnología aplicada al derecho, que dicen, uno tiende a subestimar el impacto de la tecnología, perdón, a sobreestimar el impacto de la tecnología de corto plazo y a subestimar el impacto de largo plazo. ¿Cómo te describirías respecto a lo que esperás para, no sé, los próximos 10, 15 años? ¿Cómo sos optimista, sos pesimista? Hablando del impacto de las tecnologías en el derecho, ¿cómo vas a ser abogado en 20 años, en 15 años? ¿Cómo tenés esa visión? En el metaverso, para poder tener una, para poder estar omnipresente. Que mira, eso también, no lo hemos hablado, ¿qué alivio y qué calidad de vida te da ya no desplazarte? A ver, a tener que revisar tu expediente si es que el expediente esté digitalizado correctamente. O ir a una audiencia, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro, donde tenemos un sistema de transporte tan malo, donde te genera estrés. Entonces, ya ahora, en Perú, por ejemplo, se están regresando las audiencias, pero tú ves en países como Canadá, Estados Unidos, donde no, la virtualidad llegó para quedarse. Y está presente no solo en el estatuto legal, en todo. Nosotros aún tenemos esa resistencia. O sea, de hecho, el abogado, aunque hay despachos, y hay, vamos a decir, firmas que han tomado la modalidad híbrida para quedarse, aún se resisten, ¿no? No, no, o sea, no puedes trabajar. Y mira, nosotros estamos en una conversación de lo más amena, que definitivamente sí, podría ser interesante sentarnos y tomar un café, pero es igual de amena. Imagínate cómo me luce el metanverso. Puede ser algo de aquí a unos años de locos, ¿no? Pero bueno, yendo más allá, ¿cómo veo? Veo con optimismo. Y yo creo que también me quedo con una frase, ¿no? No hay que preocuparnos de lo que hace la tecnología, sino de lo que nosotros podemos hacer con el uso de la tecnología. Y yo creo que ahí está el punto de quiebre. Cuando tú veas a la tecnología realmente, con qué forma y puede ser tu aliado, tu práctica va a cambiar en todo aspecto. Y sin ir muy lejos, ¿no? O sea, date cuenta, la pandemia nos trajo un modelo donde la presencialidad no era necesaria. Podías hacer todo y gestionar todo a través de tu computadora, ¿no? Entonces, desde ir a una audiencia, desde pronto tener un dinamismo distinto, con diferentes herramientas. Mira, algo que es rudimentario porque hay de pronto otros sistemas. Podías trabajar un documento a través de tu documento en Google, ¿no? Y corregirlo y ya no tener 50 versiones, ¿no? O, por ejemplo, empezar a trabajar un documento en la cual ya no te tengas que estar enviando el documento por mail. Simplemente en el link puedes actualizar. Entonces, ciertas cosas que nosotros, que estamos envueltos en tecnología, es algo totalmente normal. Hasta ya podríamos decir obsoleto porque hay muchas cosas que se están, vamos a decir, cocinando, pero que hay gente aún que no lo sabe cómo utilizar. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo? Tal cual. Bueno, y me quedo con eso. Entonces, un poco a modo de conclusión, ves como una evolución, si no quiero poner palabras en tu boca, pero te gustaría que del Estado sea un poco más rápida, los ves a los privados un poco más rápidos que el Estado. Todavía hay cierto miedo y tu opinión es empezar por el principio, ¿no? Empezar como por los fundamentos, que es digitalizar documentos, pues vayamos primero a lo más fundacional y después, y mismo con el camino en general optimista con lo que se viene en general. Sí, claro. Definitivamente el privado invierte. Esa es la primera premisa que difiere del sector público, ¿no? Ahora, el Estado no invierte no porque no tenga, sino porque no quiere. Eso también es una respuesta clara. Evidentemente el privado y una firma siempre va a estar en la vanguardia, ¿no? Yo, pero, por ejemplo, ¿no? Hay áreas de derecho donde sí necesitas tener la dualidad entre privado y público. Un abogado corporativo, por ejemplo, que su par es una empresa, ¿no? La firma que asesora a la empresa no va a tener ningún problema. La empresa va a tener sistemas, va a ver el legal test como un fenómeno perfecto, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma. Ni siquiera ya fenómeno, corrigiéndome. Algo habitual. Y él la firma también. Mientras que si tu carrera o tu práctica está orientada al litigio y tú eres un abogado súper legal test, la firma es muy legal test, vamos a decirlo. Pero tu par, que es quien te va a impartir la justicia, está en pañales, evidentemente la relación no va a ser equitativa. Primera premisa, ¿no? Tiene que haber una interacción dependiendo de las áreas del derecho en la cual el Estado tenga que invertir, tenga que apostar por el uso de la tecnología. Y esto va desde el principio, ¿no? Hablemos solamente de tecnología, de cosas fundamentales, ¿no? Como tener, vamos a decir, digitalizados documentos. Ya en el ámbito específico del legal test va más allá el uso de inteligencia artificial, blockchain, automatización, etc. Y segundo, este camino te trae consigo adaptación. También tienes que aprender a adaptarte, ¿no? Porque la tecnología es cambiante, ¿no? Y en el sector legal, evidentemente esa conjugación entre legal tech es mucho más transformadora y disruptiva, ¿no? Tengo una palabra, innovación constante. Tal cual, tal cual. Bueno, María Alexandra, ya ahora sí, para la última parte de nuestro podcast es compartir conocimientos sobre los invitados y también conocerte un poco más. Y hacemos siempre la misma pregunta al final. Y aprovechando, ahora estás en, estás bien lejos de nuestras tierras y quizás en el avión te llevaste un libro. ¿Qué libro te llevaste? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál recomendarías leer a los oyentes del podcast? Bueno, yo tengo un libro favorito que es el que todo abogado considero que debe leer y es el proceso, ¿no? De Kafka. Te habla mucho, ¿no? De cómo. Cómo desde, o sea, te describe un proceso tal cual, ¿no? Entonces, para el abogado que litiga, para el abogado que asesora, porque es distinta a la práctica, si no entiende que partimos de cosas básicas que tenemos que hacer para llegar al resultado, entonces no vas a entender y que en el camino hay factores aristas que tienes que contemplar, tu visión nunca, si tu visión va a ser solamente ir al objetivo y no vas a ver el abanico completo, tu resultado va a ser mediocre o incompleto, en mi opinión. Bueno, María Alejandra, muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias a ti, Mariano. Si llegamos ahora al final del episodio, con siempre un placer, les recuerdo que si quieren conocer más sobre lo que hacemos en Lemontex, pueden buscarnos en lemontex.com. Nos escuchamos en la próxima.